Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre del Redentor. De los peligros, líbranos, Madre, sé nuestro auxilio en tribulación. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre del Redentor. De los peligros, líbranos, Madre, sé nuestro auxilio en tribulación. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre del Redentor. Nuestro camino Cristo será. No extraviaremos nunca los pasos, si nos dejamos por ti guiar. Bajo tu amparo no temeremos, porque tú vences a todo mal. Bajo tu amparo no temeremos, porque tú vences a todo mal. Bajo tu manto tú nos acogemos y nos conduces al Salvador. Tú eres consuelo, auxilio y guía, tu mano sana nuestro dolor. Fuente de gracia y sabiduría Madre María auxiliadora Madre María auxiliadora Oh Madre nuestra imprecesora Toda tiniebla, Toda disipas Y nos conduces al Salvador Madre María auxiliadora Oh Madre nuestra intercesora Toda tiniebla, Toda disipas Y nos conduces al Salvador Toda tiniebla, Toda disipas Y nos conduces al Salvador Madreavo Madre ravi Madre machine Gracias.